Controla T.C. Controla Controla T.C. Controla Controla T.C. Controla Controla T.C. Controla Controla que te controla Me quiero siempre cerca Controla que te controla Controla que te controla Me quiero siempre cerca Baila conmigo Vente más cerca Haz lo que te pido Y no lo tomes tan en cuenta Sabes que el gusto de ti Para mi todo es así Te quiero con frenesí Quedamos lo todito Te quiero siempre cerca Sabes que el gusto de ti Para mi todo es así Te quiero con frenesí Déjame lo todito Te quiero siempre cerca Controla que te controla Controla que te controla Controla que te controla Controla que te controla Tú tienes el gusto Te quiero siempre cerca Te quiero siempre cerca Controla que te controla Tú tienes el gusto Controla que te controla Te quiero siempre cerca Controla que te controla de ti, para mí todo es así, te quiero con frenesí, déjamelo todito, te quiero siempre cerca, sabes que busco de ti, para mí todo es así, te quiero con frenesí, déjamelo todito, te quiero siempre cerca, te controla, te controla, te controla, te quiero siempre cerca, tú tienes el montón, tú tienes el montón, tú tienes el montón tú tienes el montón, tú tienes el montón, tú tienes el montón, tú tienes el montón, tú tienes el montón dejes, te quiero siempre